hoy 17 de septiembre celebramos a san roberto belarmino cardenal año 1621 roberto significa el que brilla por su buena fama ro buena fama bert brillar belarmino quiere decir guerrero bien armado bel guerrero armin armado este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la iglesia católica contra los errores de los protestantes sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convencedores que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó a leer uno de ellos con escritos como este estamos perdidos no hay cómo responderle buenos presagios san roberto nació en monte pulciano toscana italiana en 1542 su madre era hermana del papa marcelo segundo desde niño dio muestra de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa recitaba de memoria muchas páginas en latín del poeta virgilio como si las estuviera leyendo en las academias y discusiones públicas dejaba admirados a todos los que lo escuchaban el rector del colegio de los jesuitas en monte pulciano dejó escrito es el más inteligente de todos nuestros alumnos da esperanzas de grandes éxitos para el futuro huyendo de los altos cargos por ser sobrino de un pontífice podía esperar obtener muy altos puestos y a ello aspiraba pero su santa madre lo fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos y cuenta él en sus memorias de pronto cuando más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a tener que darle a dios y me propuse entrar de religioso pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal y esa comunidad era la de los padres jesuitas y así lo hizo fue recibido de jesuita en roma en 1560 y detalle de los misterios de dios él entraba a esa comunidad para no ser elegido ni obispo ni cardenal porque los reglamentos de los jesuitas les prohibía aceptar esos cargos y fue el único obispo y cardenal de los jesuitas en ese tiempo mala salud uno de los peores sufrimientos de san roberto durante toda la vida fue su mala salud en él se cumplía lo que deseaba san bernardo cuando decía ojalá que los superiores tengan una salud muy deficiente para que logren comprender a los débiles enfermos cada par de meses tenían que enviar a roberto a las montañas a descansar porque sus condiciones de salud eran muy defectuosas pero no por eso dejaba de estudiar y de prepararse gran conferencista ya de joven seminarista y profesor y luego como sacerdote roberto belarmino atraía multitudes con sus conferencias por su pasmosa sabiduría y por la facilidad de palabra que tenía y sus cualidades para convencer a los oyentes sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día sus oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba y que sus palabras parecían inspiradas desde lo alto belarmino era un verdadero ídolo para sus numerosos oyentes un superior enviado desde roma para que le oyera los sermones que predicaba en lo vaina escribió luego nunca en mi vida había oído hablar a un hombre tan extraordinariamente bien como habla el padre roberto era el predicador preferido por los universitarios en lo vaina parís y roma profesores y estudiantes se apretujaban con horas de anticipación junto al sitio donde iba a predicar los templos se llenaban totalmente cuando se anunciaba que era el padre belarmino el que iba a predicar hasta se subían a las columnas para poder verlo y escucharlo todo cambio providencial al principio los sermones de roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios para parecer como muy sabio y literato pero de pronto un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación y él sin tiempo para prepararse ni leer se propuso hacer esa predicación solamente con frases de la sagrada biblia la cual prácticamente se sabía de memoria y el éxito fue fulminante aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermón citó bíblico que las que había conseguido antes con todos sus sermones literarios desde ese día cambió totalmente su modo de predicar de ahora en adelante predicará solamente con argumentos tomados de la sagrada biblia no buscando aparecer como sabio sino transformador de oyentes y su éxito fue asombroso escritor con éxito inesperado después de haber sido profesor de la universidad de lo vaina y en varias ciudades más fue llamado a roma para enseñar allá y para ser rector del colegio mayor que los padres jesuitas tenían en esa capital y el sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo para hacerlo aprender a la gente sencilla escribió entonces el catecismo resumido el cual ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años una por año éxito únicamente esperado por la santa biblia y por la imitación de cristo luego redactó el catecismo explicado y pronto este su nuevo catecismo estuvo en las manos de los sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo durante su vida logró ver 20 ediciones seguidas de sus preciosos catecismos las controversias se llama controversia una discusión larga y repetida en la cual cada contendor va presentando los argumentos que tiene contra el otro y los argumentos que defienden lo que dice los protestantes evangélicos luteranos anglicanos etcétera habían sacado una serie de libros contra los católicos y estos no hallaban cómo defenderse entonces el sumo pontífice recomendó a san roberto que se encargara en roma de preparar a los sacerdotes para saber defenderse de los ataques de los enemigos de la religión él fundó una clase que se llamaba las controversias para enseñar a sus alumnos a discutir con los adversarios y pronto publicó su primer tomo titulado así controversias en ese libro con admirable sabiduría pulverizaba lo que decían los evangélicos y calvinistas el éxito fue rotundo enseguida aparecieron el segundo y el tercer tomo hasta el octavo y los sacerdotes y catequistas de todas las naciones se encontraban en ellos los argumentos que necesitaban para convencer a los protestantes de lo equivocados que están los que atacan nuestra religión san francisco de sales cuando iba a discutir con un protestante llevaba siempre dos libros la sagrada biblia y un tomo de las controversias de belarmino en 30 años tuvieron 20 ediciones estos sus famosos libros un librero de londres exclamaba este libro me sacó de pobre son tanto los que he vendido que ya se me arregló mi situación económica los protestantes admirados de encontrar tanta sabiduría en esas publicaciones decían que eso no lo había escrito belarmino solo sino que era obra de un equipo de muchos sabios que le ayudaba pero cada libro lo redactaba él únicamente de su propio cerebro cardenal contra su voluntad el santo padre el papa lo nombró bispo y cardenal y puso como razón para ello lo siguiente este es el sacerdote más sabio de la actualidad belarmino se negaba a aceptar tan alto cargo diciendo que los reglamentos de la compañía de jesús prohíben aceptar títulos elevados en la iglesia el papa le respondió que él tenía poder para dispensarlo de ese reglamento y al fin le mandó bajo pena de pecado mortal aceptar el cardenalato tuvo que aceptarlo pero siguió viviendo tan sencillamente y sin ostentación como lo había venido haciendo cuando era un simple sacerdote al llegar a las habitaciones de cardenal en el vaticano quitó las cortinas lujosas que había en las paredes y las mandó repartir entre las gentes pobres diciendo las paredes no sufren de frío maestro de otro santo los superiores jesuitas le encomendaron que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas y san roberto tuvo la suerte de contar entre sus dirigidos a san luis gonzaga después cuando belarmino se muera dejará como petición que lo entierren junto a la tumba de san luis diciendo es que fue mi discípulo en los últimos años pedía permiso al sumo pontífice y se iba a pasar semanas y semanas al noviciado de los jesuitas y allá se dedicaba a rezar y a obedecer tan humildemente como si fuera un sencillo novicio casi papa en la elección del sumo pontífice el cardenal belarmino tuvo 14 votos la mitad de los votantes quizá no lo eligieron por ser jesuita pues esos padres tenían muchos enemigos él rezaba muy fervorosamente a dios para que lo librara de semejante cargo tan difícil y fue escuchado su testamento poco antes de morir escribió en su testamento que lo poco que tenía se repartiría entre los pobres lo que dejó no alcanzó sino para costear los gastos del entierro que sus funerales fueran de noche para que no hubiese tanta gente y se hicieran sin solemnidad pero a pesar de que se le obedeció haciéndole los funerales de noche el gentío fue inmenso y todos estaban convencidos de que estaban asistiendo al entierro de un santo murió el 17 de septiembre de 1621 su canonización se demoró muchísimo porque había una escuela teológica contraria a él que no lo dejaba canonizar pero el sumo pontífice pio 11 lo declaró santo en 1930 y doctor de la iglesia en 1931 san roberto belarmino pidele a dios que nos envíe sabios defensores de la iglesia que nos ayuden a librarnos de los ataques y errores de los protestantes ruega por nosotros fruto belarminos